A medida que yo camino me voy a meditar Cosas imborrables que sucedían entre los dos De las flores del jardín me voy a meditar Cuando en aquel parque nos besamos nos besamos casi hicimos el amor Mi felicidad y mi primavera Si no vienes pronto me muero de pena me muero de pena Si no vienes pronto mi felicidad mi primavera Camino del jardín Regresa pronto te necesito Doncia amorcito te necesito No sé por qué te fuiste, regresa pronto, te necesito, dulce amorcito No sé por qué te fuiste, regresa pronto, te necesito, dulce amorcito ¡Oye, alegrita! ¡Te dejas a vos, te pongo a ver! ¡De ese orgullo! ¡Oye, arriba! ¡Cuidado! La rima sobre el cuento fue todo lo que quedó De aquellos bellos momentos que aún no olvido yo ¡Suscríbete!